Se puede esperar un largo rato porque la verdad que ahí en la parada acompañamos a la gente y tuvo que esperar. Nosotros nos subimos a un bondi de la línea 34, vamos ahora por avenida Yrigoyen, subimos por todo Billy Sarfield, vamos ahora yendo por avenida Yrigoyen. Bueno, a ver, lo que recién decía la gente, en este caso, y suele pasar, ¿no? Verán acá el asiento, firmame por acá, Pablito, ves que los asientos están encintados, los asientos que están cercanos al conductor. Sabemos que no puede ir gente parada, pero bueno, nos tomamos el changui nosotros de estar un toquecito parado para mostrarles cómo está encintado este asiento. Viene bastante vacía esta unidad, es lo que viene pasando también, ¿no? Muchísima gente esperando recién, pero bueno, después termina pasando como ahora, digamos, las unidades que vienen como esta. Te voy a pedir que te gires un poquito. Amigos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Estoy bien, por lo menos. ¿Te esperaste mucho el colectivo? Sí, bastante, sí, 40 minutos, casi una hora. Bueno, ¿volvieron hoy? ¿Y cómo volvieron? Porque mucha gente nos decía, bueno, por ahí las unidades no están muy limpias, el alcohol y gel no aparecen. Ah, sí, tranqui, por lo menos. Yo, por cierto, conozco a varios de los colectivos, son amigos míos. Tengo un número, les mando mensajes que más o menos que ahora les ando, porque está por tal lado al que ahora más o menos aparece. ¿Y la frecuencia cómo la viste? La frecuencia andan como día sábado. ¿Y hay que esperar? Sí, espera, son 40 minutos, 50 minutos. ¿No te salvas de eso? No, pero acostumbro estoy, porque hasta el dedo caminando. Gracias, amigo. A ver, mirá, seguimos por acá. Lo que preguntamos recién y lo que charlaban ustedes en la mesa, chicos, recién, no vemos un dispenser de alcohol y gel de ninguno de los colectivos. ¿Cómo andamos, amigo, todo bien? Todo bien. ¿Esperaste? No tanto, porque tuvimos que llegar a la parada, más o menos, digamos, tuviste algo de suerte, ¿no? Pero demoran muchísimo. ¿Sí? Muchísimo y todas las empresas. ¿Tú vas hacia qué barrio? Hacia Barrio Los Olmos. Barrio Los Olmos. Bueno, ¿cómo viste la vuelta, digamos? Todas las empresas, más o menos, las ves igual, demorando bastante. Sí, demoran todas iguales. Ninguno tiene alcohol y gel, excepto los troles. Los troles están muy bien acondicionados y una excelente empresa en la Tamsa. Bien. ¿Los troles? ¿En el único lugar que viste al turismo? Los únicos tienen alcohol en gel y, bueno, Wi-Fi por tu USB. A ver, yo te puedo decir, Daniel, esta unidad bastante limpia. ¿Ves el nylon, el que hablábamos recién? Que ya lo habíamos visto antes, porque esto ya lo habíamos visto en la vez anterior, que habíamos subido al colectivo también, antes de que se declarara el paro. A ver, vamos a molestar, obviamente, dentro de lo que puede, el amigo, porque vamos por la avenida Olmos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, volviendo al trabajo hoy. Sí. No queda otra. ¿Qué tal? Digamos, ¿cómo fue esa vuelta? ¿La gente cómo lo ha tomado? Sí, no, no. Dentro de todo, bastante bien. ¿Sí? Bastante bien, sí. Sí, mucha gente también. Sí, por ahí, el tema de que tengan que pasar algunas paradas de largo, porque se les llega en el colectivo, ¿cómo lo toman? Bueno, yo, en el caso mío, el turno que estoy, no... no he llegado completo a la unidad. Claro. Así que no, no he tenido... mucha espera, la unidad, por lo menos esta, la vemos bastante limpia. Tengamos en cuenta también que es un horario, como nos va a decir, el chofer recién, donde viene poca gente, en este caso. Pero sí, se ha visto un movimiento bastante intenso, mucha gente que esperaba la vuelta del colectivo hoy. Bueno, con demoras, con espera y con algunos puntitos para remarcar. El tema del alcohol en gel, no se ha visto en las unidades. El tema de la limpieza, hay que tenerlo en cuenta y hay que higienizar las unidades cuando lleguen a punta de línea. Así que, a tenerlo en cuenta para que esto, como decían ustedes recién, no se transforme el transporte en un lugar donde se propague el virus ahora, que vuelve a funcionar y que vuelven también a la actividad muchos de los rubros que se están habilitando. Ustedes, compañeros.